Bienvenidos a Epiblans y hoy seremos pilotos por un día ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues nada, lo primero que vamos a volar y a disfrutar No hay ninguna dificultad y vais a poder probarlo en vuelo ¿Nosotros? ¿Manejar el avión? Sí, claro, claro O sea, pilota Claro, claro ¿Tú no te quieres? Aquí tenemos dos agujas, como veis La primera nos marca, la larga nos marca cientos de metros, ¿vale? Eso serían 100 metros, 200, 300 y ya, ¿vale? Esto también lo tenemos puesto Luego tenemos un variómetro Yo a los aviones grandes ya les tengo miedo Pues imagínate uno pequeño ¿Y que no tenga motor? No tiene motor, entonces no lo hago Te vas a poner el paracaídas ahora Tengo miedo Me han dicho que no ha habido ni un accidente desde 1963 Espero que el 2019 no seamos nosotros, ¿sabes? No lo vas a utilizar, pero es mejor que lo lleves Tanto tiempo soportando sus tonterías que una se harta y termina estallando Madre mía Madre mía, madre mía Se cierra la cabina esa y empieza el cuerpo como a sentirme algo raro por dentro En plan de sal de aquí que vas a morir Tango Hotel tensando vuelo de divulgación No Vuelo de divulgación no Sí, sí ¡Que me quiero quedar aquí, coño! Mira, ya estamos volando, Andani Vale, pero estamos cerca del suelo, se da igual Sí, muy cerquita Camilo, te odio, te vas a apuntar tú también ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mal! ¡Muy mal! Es una persona que tiene miedo a las alturas No saltó a 4 metros ¡Hostia, que tengo que saltar! No voy a saltar Pues imagínate estar a mil metros Vamos a hacer un looping ahora ¡No, no, no! ¡Un looping no! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Oh, no te veo, vente! ¡Hostia, terrible! Ahora, una caidita de alas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Hostia, chaval! Cuando vi los looping Yo quería ver la cara de Fizz Porque es que... Eso tiene que ser un poema Yo después de grabar esto Tengo que dibujar la GoPro y mirar ¡Ah! ¡La hostia! ¡Qué rica! ¡Oh! ¡Lé! ¡Qué guapo está! ¡Pero cómo acogada! ¡Está guapo, pero cómo acogada! Te aviso ya, vale Disfruta de la buena Porque yo no me voy a subir No me voy a subir Igual puede que después me arrepienta Pero bueno Ahora lo vas a volar tú ¿Yo? Sí Ahora vamos a ir con tu mano derecha Y la palanca Pon los pies en los pedalos ¡Ah! ¿Derecha? Sí ¡Miramos! ¡Derecha otra vez! Vale, miramos Pisa el pie derecho La palanca a la derecha Pisa el pie derecho La palanca a la derecha La palanca allá al centro Vale ¡Oh! No se me da tan mal, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡A ver! ¡Vale, vaya, vaya! ¿Qué tal va? Bien, casi me duermo No, pero me di una cosa rara, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya sigue duelo! ¡Eh! 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 Voy a dar señales de video, por favor! ¿Qué tal? Si responde, es que está bien ¡Ja, ja, ja! ¡Está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Está de locura, ¿cuál es? ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, ¿no? ¡Sí, dándame más! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Esto es otra, por lo que veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Chaval! ¡Toma cojona! No, Rafa, yo no me subo ni de coña, ¿eh? Te lo juro. Pero si no lo has probado, tía, a lo mejor te gusta. Pero es que me dan miedo los aviones grandes, imagínate ese pequeñín. Camilo, ya abajo, Camilo. El pájaro va hacia el nido, ¿vale? ¡Hostia, que cerca está el suelo! ¡Ah, vaya, suave! ¡Ah, ¿no? Es algo que asusta al principio, pero ya sé cómo es la impresión, al principio es fuerte, pero después gusta, o sea, está muy guapo, la verdad es que de diez repetiría y quiero hacer una yo solo, o sea, coger el mando y hacer una yo solo. ¡Oye, bien, eh! ¡Bien! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Camilo! Muy guapo, ¿eh, Camilo? ¡Que no me voy a subir! ¡Ay, suelo! ¡Que no! ¡Un placer, la verdad es que me lo esperaba peor, ¿eh? ¡No, Camilo, fuera coña! ¡Fuera coña, eh! ¡Fuera coña, eh! Te lo recomiendo, cien por cien. Yo soy un cagado para estas cosas, para las alturas, para el vértigo y todo, y estoy diciendo que lo pasé bien, o sea, me divertí. Si te quieres montar, lo vas a disfrutar y si no, te lo vas a perder. Vas a ver mi cara en el vídeo de estar disfrutando. De fin no me fío. Hay tantas cosas que me han mentido. ¡Caído, caído! ¡Siempre con trampa, caído! ¡Venga! ¡Vete una mano! ¡Que esto pesa! ¡Vete una mano! No te montas. O sea, tú te lo pierdes. Cuando veas el vídeo, vas a decir que... ¡Qué cagón! ¡Móntate, tío, por favor! ¡Que no! Vale, pues nada, no se va a montar. Ya no lo insisto más. Que tiene que montarse también. O sea, se tiene que acojonar y va a pasarlo mal. No. Así de claro. No. Tengo mucho miedo. ¡Te odio! ¡Que el avión! ¡Te odio! Que nada, que se jode. Vale, no se vean del vídeo porque Camilo se atreve. Hemos convencido de Camilo. Camilo tiene ya el paracaídas. Se va a montar y va a ser un hombre. Se va a montar y va a probar la experiencia. Y le va a gustar, que es lo importante. Así que Camilo, no te voy a decir suerte porque no lo vas a necesitar. Lo vas a pasar muy bien. Y ahora, al avión. Venga, capitán. Sí, venga, vamos a ponerte los cinturones. Se los pongo yo y tú te vas atrás. Vale. Para que no le dé tiempo arrepentirse. ¿Qué tal vas Camilo? ¿Qué tal vas? De momento bien. ¿Bien? Aunque me está dando cosquillas. Nada, pero es suave. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Apreta el botón de la palanca y habla. ¡Como el culo! ¡Hostia! ¿Has visto? Te dije que no era nada. Nada, hasta aquí llego Camilo, hasta 2019. Nada, dice Camilo que está muy emocionado y de momento no tiene ganas de hablar mucho, eh. Está disfrutando del palinaje. ¡Ja, ja, ja! Estos dos cojones, seguro. Ha habido momentos en el walkie que decía, ha muerto. O sea, ha muerto. O sea, no contestaba. Se pegaba como un rato sin contestarme. Y digo, hala, Camilo se ha quedado ahí. Paro cardíaco. Está Pavel de camino lo que viene siendo cementerio. Y ya, va a enterrarlo ahí con el avión y todo y fuera. It was at this moment he knew. He fucked up. Hey Camilo, ¿es mejor suelto o no? Realmente relajado. Suelto, pero nada de acrobacia. Si no te lo juro que me da algo. Ahora llévalo tú conmigo, ¿vale? Vale. Pon los pies en los pedales. Pisamos izquierdo, la palanca un poquito a la izquierda. Ahora ya cuando consigues la inclinación, la palanca al centro. Ostras, pero aún así, guau. A mí un looping me da un infarto. No, 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 no. Ostia. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la izquierda, ¿vale? Vale. No, 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 no. Ostia. No, 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 no. ¿Qué tal más? Más. Te odio. Te engañado. Te odio. Pero no voy a hacer nada más. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo pasó ese looping? Me engañó. Me engañó. ¿Estás engañado? Pues está muy guapo, ¿eh? Ahora que te hagas a la derecha esa que está guapa también. Y yo me reí. Yo me reí bastante imaginando en su cara. No, 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 no. No puedo mirar para abajo. ¡Ostras! Vamos a tocar tierra por fin. Quiero ver su cara antes de que baje. Espérate que va a bajar. ¡Estás sudando, eh! ¡Venga, venga, bájate! ¿O te quieres quedar aquí? No, no, no. Voy a tocar el suelo. Cuando bajó lo noté un poquito tenso. O sea, muy tenso. Quería salirse de ahí sí o sí, sudando, asustado. Y la verdad es que la experiencia bien. No repetiría otra vez. Bueno, igual sí, igual no. Dependiendo. Pero ha estado bien. Ha estado bien. Lo importante es que me lo he quitado ya de encima. He probado eso y ya está. Camilo, ¿qué tal? ¿Qué has sentido? ¿Cómo te sientes? Bien, pero prefiero... Sinceramente estoy. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que prefieres besar el suelo? Sí. Estoy flipando. Mira, por lo menos me quitó la experiencia que es meterse ahí dentro. Está guapo. Está relajado. Encima me engañó. Bueno, muy importante dar las gracias a Senasa, Escuela de Vuelos de Ocaña. La verdad es que increíble por la experiencia. Gente muy, muy maja, muy profesional. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, dadle un buen like si queréis más locura de esta. A lo mejor con un helicóptero, dando mortales o un montón de cosas. Así que ya sabéis, dadle un buen like, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.